y otro punto envuelto ahí mismo, envuelto ahí mismo, pero decisivo y un mandamiento nuevo os dejo que os améis los unos a los otros como yo os he amado y en esto conocerán que son mis discípulos alabe lo que él vive evangélico en hojaíte con el hermano, ese no es un discípulo con una trompa así de larga porque eso es un elefante, sonríe, si el Señor le ama alabe lo que él vive los discípulos están llenos del amor de Dios, de la compasión de Dios Dios quiere que amemos y nos movamos con compasión hacia los que nos ofenden hacia los que fallan, hacia los que no nos gustan tenemos que amarlos hacia nuestros enemigos es amor y compasión lo que Dios demanda, no es juicio ni crítica el juicio le toca a él él viene a juzgar vivos y muertos, él, pero usted no es juez usted no es juez, usted es el acusador de los hermanos, usted es el diablo y usted no es el diablo, usted es el nene papá, alabe lo que él vive sea bendito el Señor gracias por ver el video